En este vídeo os enseño a tejer esta chaqueta de punto. Para ello necesitáis 150 gramos de una lana que sea adecuada para bebé, unas agujas para tejer esa lana, cuatro marcadores y otras herramientas básicas como son las tijeras, la aguja lanera, alfileres, metro, material para bloquear... La chaqueta va tejida toda de una pieza. Tienes que empezar montando 48 puntos con la técnica que más te guste. Aunque me veáis con agujas circulares se puede hacer también con agujas rectas. Cuando terminemos de montar los puntos damos la vuelta a la labor y comenzamos con la siguiente vuelta. Primero tejemos 12 puntos del revés. Estos 12 puntos corresponden a la parte del delantero. Ponemos un marcador. Tejemos 4 puntos del revés que corresponderán a la manga. Ponemos un marcador. Continuar tejiendo 16 puntos del revés que corresponderán a la espalda. Ponemos un marcador. Tejemos 4 puntos del revés que corresponderán a la manga. Ponemos un marcador y por último tejemos los 12 puntos que nos quedan del revés formando el otro delantero. Al final de esta vuelta tenemos 12 puntos de un delantero, 4 puntos para una de las mangas, 16 puntos para la espalda, 4 puntos para la otra manga y 12 puntos para el otro delantero. Continuamos con la vuelta 3. Para ello tejemos todos los puntos del derecho hasta que quede un punto para llegar al marcador. Continuamos con la vuelta 3. Para ello tejemos un aumento tumbado hacia la derecha. Hacemos un aumento tumbado hacia la derecha. Tejemos un punto del derecho y pasamos el marcador. Ahora hacemos un aumento tumbado hacia la izquierda. Tejemos un aumento tumbado hacia la derecha. 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 Ahora hacemos un aumento tumbado hacia la derecha. De nuevo vamos tejiendo un punto del derecho hasta que quede un punto para llegar al marcador. Hacemos un aumento tumbado hacia la derecha. Tejemos un punto del derecho y pasamos el marcador. Ahora hacemos un aumento tumbado hacia la izquierda. De nuevo vamos tejiendo un punto del derecho hasta que quede un punto para llegar al marcador. Hacemos un aumento tumbado hacia la derecha. Tejemos un punto del derecho y pasamos el marcador. Ahora hacemos un aumento tumbado hacia la izquierda. Y finalmente tejemos en punto del derecho hasta llegar al final de la vuelta. Para la vuelta 4 tejemos todos los puntos del revés. Cuando llegamos a un marcador simplemente lo pasamos de una aguja a otra. La vuelta 5 consiste en repetir la vuelta 3. Al final de la vuelta habremos aumentado 8 puntos. Como hemos aumentado 8 puntos al final de esta vuelta tienes que tener 64. En la siguiente vuelta simplemente tienes que tejer todos los puntos del revés y pasar el marcador de una aguja a otra cuando te los encuentres. Volvemos a repetir la vuelta de aumentos. Tejemos un aumento tumbado hacia el marcador hasta que quede un punto para el marcador. Hacer un aumento tumbado hacia la derecha. Un punto del derecho, pasamos el marcador y hacemos un aumento tumbado hacia la izquierda. Esto lo repetimos un total de 4 veces. Y finalmente terminamos la vuelta tejiendo los puntos que nos quedan todos del derecho. Esta vuelta de aumentos la vamos a ir repitiendo durante todas las vueltas del derecho. Es decir, durante todas las vueltas impares. Hasta que consigamos tener en las agujas un total de 108 puntos. Cuando sea una vuelta número par o una vuelta del revés que es lo mismo. Tejemos todos los puntos del revés hasta el final de la vuelta. Pasando los marcadores de una aguja u otra cuando sea necesario. Por lo tanto, vamos repitiendo las vueltas 7 y 8 hasta que tengamos un total de 108 puntos. Terminando con una vuelta 8. Es decir, con una vuelta del revés. Ahora nos toca hacer el primer hojado. Para ello vamos a hacerlo de la siguiente forma. Será una vuelta del derecho. Comenzamos la vuelta de aumento como hemos hecho hasta ahora. Tejiendo todo del punto del derecho hasta que quede un punto para el marcador. Hacemos un aumento a la derecha. Un punto del derecho. Pasamos el marcador. Y hacemos un aumento a la izquierda. Esto lo repetimos un total de 4 veces. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez hecho el último aumento hacia la izquierda. Vamos a tejer en punto del derecho hasta que queden 5 puntos para terminar la vuelta. Será aquí donde hagamos el primer hojado. Para ello vamos a tejer 2 puntos juntos del derecho. Vamos a echar una hebra. Y después tejemos los 3 puntos que quedan del derecho. La vuelta del revés va a ser como siempre. Tejiendo todos los puntos del revés. Seguimos repitiendo las vueltas 7 y 8 hasta que tengamos en las agujas un total de 190 puntos. Hemos de terminar con una vuelta del revés. Es decir, con una vuelta par. Aquí veis bien como se distinguen los delanteros, las mangas y la espalda. Ha llegado el momento de separar las mangas y continuaremos tejiendo lo que es el cuerpo. Es decir, delanteros y espalda. La siguiente vuelta, que es una vuelta del derecho, va a ser la vuelta de preparación. Comenzamos tejiendo todos los puntos del derecho hasta que lleguemos al marcador. Quitamos el marcador y tejemos un punto del derecho, que era un aumento en la vuelta anterior y que yo lo incluyo en el delantero. Pasamos los puntos que nos encontramos hasta llegar al siguiente marcador a una hebra o si prefieres a un imperdible o un cable para dejarlos en espera. Ahora el marcador puedes quitarlo o dejarlo para diferenciar el delantero de la espalda. Yo le hago una lazada a la hebra para que no se escapen los puntos. Continuamos tejiendo en punto del derecho hasta el siguiente marcador. Es importante apretar el primer punto para que no quede agujero en lo que será la sisa. Quitamos el marcador y de nuevo pasamos a una hebra los puntos que corresponden a la manga. Es decir, hasta un punto antes del marcador. Por lo tanto, serán 35 puntos los que corresponde a esta segunda manga. Si quieres diferenciar la espalda del delantero, en este momento tendrás que poner un marcador. Tejer un punto del derecho bien apretado y quitar el marcador. A continuación, tejer el resto de puntos del derecho. Ahora ya podéis ver cómo está tomando forma de chaqueta. Continuamos tejiendo lo que son los delanteros y la espalda. En las vueltas del revés, simplemente tendrás que tejer todos los puntos del revés. Cuando encuentres el marcador, si lo has dejado, solo tienes que pasarlo de una aguja a otra. ¡Gracias! ¡Gracias! En la siguiente vuelta del derecho, vamos a hacer el segundo y último hojal. Para ello, simplemente tejemos todos los puntos del derecho hasta que queden 5 puntos para terminar la vuelta. En ese momento, tejemos 2 puntos juntos del derecho, echamos una hebra y tejemos 3 puntos que nos quedan del derecho. 1, 2 y 3. La siguiente vuelta, que será una vuelta del revés, tejemos todos los puntos del revés. Todas las vueltas del derecho, se tejerán todos los puntos del derecho. Y todas las vueltas del revés, todos los puntos del revés. Repitiendo estas dos vueltas, tenemos lo que es el punto jersey. Estas dos vueltas las tenemos que repetir un total de 20 veces. Es decir, 20 vueltas del derecho y 20 vueltas del revés. O si tu tensión o lana varía con la mía, tendrás que repetirlo hasta que midas 24 centímetros desde el cuello. Tendrás que terminar tejiendo la última una vuelta del revés. Ahora vamos a tejer el borde en punto de arroz. La primera vuelta será un punto del derecho, un punto del revés. Un punto del derecho, un punto del revés. Y vamos repitiendo esto hasta el final de la vuelta. La siguiente vuelta, la vuelta 2 del punto de arroz, será un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho. Y esto lo repetimos hasta el final de la vuelta. Continuamos repitiendo las vueltas 1 y 2 de punto de arroz dos veces más. Es decir, cada una de ellas se tejerán un total de tres veces. Cerramos en la última vuelta que tejemos que corresponde a una vuelta 2 de punto de arroz. No es más que ir tejiendo los puntos de la vuelta 2 como nos corresponden y cerrando a la vez, con el método que tú suelas utilizar. Ya hemos terminado de tejer el cuerpo. Ahora solo nos quedan las mangas. Para ello, tenemos que retomar los puntos que habíamos dejado en la hebra y meterlos en la aguja. Una vez que lo tenemos en la aguja, quitamos la hebra. Ya tenemos los 35 puntos de una manga en la aguja. Yo la voy a tejer en redondo utilizando la técnica Magic Loop. Para poder tejer con esta técnica, nada más que hay que buscar aproximadamente el centro del cable y tirar de él así. Ahora ya podemos tejer la manga utilizando la técnica Magic Loop. Recogemos dos puntos en la parte de la sisa y ponemos un marcador para señalar el inicio de la vuelta. A continuación, recogemos tres puntos más en la parte de la sisa. La primera vuelta de la manga se teje todo en punto del derecho. Aquí os lo grabo entero y os lo dejo entero. Y así podéis ver cómo se hace con la técnica Magic Loop. Simplemente cuando llegamos a la parte donde sacamos anteriormente el cable, lo pasamos para el otro lado, es decir, para el inicio de la vuelta y continuamos tejiendo el punto del derecho, que era lo que estábamos haciendo. Cuando llegamos al marcador ya habremos terminado esta vuelta. Esta primera vuelta de la manga se va a hacer 19 veces más, es decir, un total de 20 veces. Por lo tanto, repetiremos 20 vueltas haciendo todos los puntos del derecho. Una vez que hemos hecho esas 20 vueltas, vamos a ir dándole forma a la manga. La vuelta de disminución se hace de la siguiente manera. Tejemos un punto del derecho. A continuación, un surgete que consiste en pasar un punto sin hacer, tejer el siguiente del derecho y el que habíamos pasado sin hacer, montarlo en este último que hemos tejido del derecho. A continuación, vamos tejiendo todos los puntos del derecho hasta que queden dos puntos para llegar al marcador que nos mostraba el principio de la vuelta. Ahora, de nuevo, nos toca disminuir. Esta vez lo hacemos tejiendo los dos puntos que nos quedan juntos del derecho. Al final de esta vuelta tendremos 38 puntos para la manga. Pasamos el marcador y de nuevo tejemos solo las vueltas en punto del derecho. Esta vez tenemos que repetir durante 16 vueltas. Una vez tejida esas 16 vueltas, vamos a hacer otra vez la vuelta de disminución. Os recuerdo que se hacía tejiendo un punto del derecho. Un surgete que era pasando un punto sin hacer, el siguiente se teje del derecho y el que había pasado sin hacer se monta en el que ha tejido del derecho. Después, continuamos tejiendo todo en punto del derecho hasta que queden dos puntos para el marcador. Y cuando queden dos puntos para el marcador se tejen esos dos puntos juntos del derecho. Ya habremos disminuido otros dos puntos durante esta vuelta y por lo tanto tendremos 36 puntos. Podéis ver que la manga va teniendo forma. De nuevo, continuamos tejiendo 8 vueltas solo de punto del derecho. Una vez tejida estas 8 vueltas, volvemos a hacer una vuelta de disminución que consistía en tejer un punto del derecho, un surgete, después todos los puntos del derecho hasta que queden dos puntos para el marcador y esos dos puntos se tejen juntos del derecho. Así, habremos disminuido de nuevo dos puntos en esta vuelta y tendremos 34 puntos. Hacemos una vuelta más, todo en punto del derecho. En este momento, el interior de la manga, es decir, desde la sisa hasta el puño, tiene que medir 14 centímetros y medio. Si no es así, puedes seguir tejiendo vueltas en punto del derecho hasta llegar a la medida deseada. Ahora nos toca hacer el puño. Para ello, lo vamos a hacer en punto de arroz. La primera vuelta del punto de arroz se hace tejiendo un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés. Y así repitiendo hasta el final de la vuelta que era donde teníamos el marcador. La segunda vuelta del puño se hace tejiendo un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho. Y continuamos tejiendo y repitiendo esta hasta el final de la vuelta. Estas dos vueltas las tenemos que repetir dos veces más. Es decir, en total se va a repetir tres veces la vuelta 1 y otras tres la vuelta 2. Cuando estemos repitiendo la última vez la vuelta 2, será el momento de cerrar los puntos. Una vez cerrado todos los puntos, ya tenemos una manga hecha. Ahora la siguiente la repetimos igual que hemos hecho esta primera. Cuando hayamos tejido la segunda manga, tendremos que olmar o bloquear. Si la lana que has utilizado lleva acrílico, lo mejor es que le des con un poco de vapor de la plancha, pero sin llegar a tocar la plancha el tejido. Si has utilizado una lana natural, como es mi caso, es mejor que bloquees lavando la prenda. A continuación os enseño cómo lo hago yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez seca, quitamos alfileres. Ahora ya tenemos la chaqueta bloqueada. Pasamos a poner botones. Empezamos poniendo los dos que tenemos los ojales hechos y con cuidado de que queden alineados. Si te gusta puedes coser otros dos botones de adorno. Ha llegado el momento de coger una aguja lanera y rematar todos los hilos que queden sueltos. Puedes dar unas puntadas al cuello para que quede con esta forma. Ahora ya tienes terminada la chaqueta. Así ha quedado el resultado final. Así ha quedado el resultado final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!